A las 8 y 46 de la mañana estamos de vuelta en Buenos Días Perú con una muy buena noticia y es que este año el salón del cacao y chocolate será tres veces más grande que el año pasado. Más información con Renzo Santana quien se encuentra en el Hotel Sheraton, el lugar donde se desarrollará el evento. Te escuchamos Renzo. ¿Qué tal Romina? Buenos días. Esta escultura de Machu Picchu elaborado con 135 kilos de chocolate y en 120 horas da la bienvenida al segundo salón de cacao y chocolate. Si nos acompañan también para ingresar a este salón tenemos que cruzar este portal de chocolate elaborado 100% con chocolate peruano y orgánico. Nuestro país que es el número uno en producción de chocolate fino reconocido a nivel mundial en el 2009 pues realiza este evento para promocionar y para incentivar a los peruanos el consumo de nuestro chocolate. Si nos acompañan por acá tenemos un chocolate peculiar que es apto para dietéticos y es bajo en calorías. ¿A qué me refiero? A que este chocolate es el único chocolate peruano dietético apto para diabéticos, bajo en calorías como repito. También tenemos, o usted puede encontrar, la billutería. De la misma forma que se elaboró el ingreso a este salón y Machu Picchu, también se elaboran esta billutería para poder usarlo en ocasiones especiales. Y está 100% hecho con chocolate peruano y orgánico, bitter, blanco. También podríamos encontrar... Y esto está abierto para todo el público, a la gente que nos encanta, nos fascina el chocolate, que de inmediato nos hemos conectado con esta información. ¿Podemos ir a qué hora? Hoy a las 12 del día ya está abierto para todo el público. Usted tiene que comprar una invitación que está a 10 soles, a referencia de las ediciones anteriores. Y esa lo puede encontrar en tu entrada, ¿no? Y desde el 7 de julio hasta el 10 de julio pueden ingresar a este salón de cacao y chocolate que está en el centro de convenciones del Hotel Sheraton. ¿Y qué otras curiosidades podemos encontrar, además de la que hemos visto que nos parece increíble, con las joyas, ¿no? De chocolate. Esto te va a encantar, Romina. Acá hay unos... son más de 30 variedades de chocolate, pero que... ...fusiona. Fusiona el chocolate de otros ingredientes, por ejemplo, de China, de Japón, de Cuba. Y lo fusiona con el chocolate peruano y salen estas delicias, Romina. Son alrededor de... ¿cuántos alrededor? 30 sabores, más o menos. ¿Entre los sabores qué podemos encontrar, por ejemplo? Bueno, tenemos el de litchi con flores de geranio. Tenemos el de rosa amarena, que es las amarenas con kirch y pétalos de rosa. Pero todo esto es pintado a mano, ¿verdad? Todo es pintado a mano. Trabajamos con cacao 100% cacao peruano orgánico de las diferentes regiones de la Amazonía. Y tenemos también una novedad que es la trufa sin lactosa, ¿no? Que hay mucha gente que es intolerante a la lactosa. Y entonces hemos hecho para el público este tipo de trufa sin lactosa, ¿no? ¿Qué te parece, Romina? Es un buen detalle, ¿no? Porque hay mucha gente que sufre, es intolerante a la lactosa. Y bueno, en este caso también se cuidan este tipo de detalles. ¿Qué más, Renzo? Sí, un poco más acá vamos a encontrar también lo que es ya la pastelería artesanal. Los detalles que son para las, digamos, fechas conmemorativas, los cumpleaños. Usted puede ofrecerles un cheesecake, que tradicionalmente es con fresa, ¿no? Pero ahora lo vamos a encontrar con chocolate. Aparte ya de las tradicionales brownies. Y estas son unas delicias que, bueno, sirven para cualquier ocasión y que usted las puede encontrar acá en este salón. Y también tenemos ya lo que es, si usted desea ya, bueno, comprarlo, ¿no? Tomarse ya la... No tomarse el hecho de ir hasta una tienda, sino ya lo puede encontrar en otros sitios de distribución, más comerciales. Están pues ya las conocidas cajas de regalo, ¿no? De chocolate. Renzo, y a propósito de la celebración del descubrimiento de Machu Picchu, muéstranos por favor de nuevo a la entrada. Cuando uno ingresa vemos que está pues ahí esta réplica de Machu Picchu en chocolate. ¿Cómo así? ¿Quién la hizo? Más detalles, más información, porque nos pareció un detalle también interesante a propósito de la celebración en la que estamos todos los peruanos por el descubrimiento de este símbolo nacional. Si te encantó Machu Picchu, Romina, yo te voy a enseñar algo que es... Bueno, no sé cómo describirlo, pero lo vas a tener en este momento. Si te impresiona Machu Picchu, imagínate un vestido elaborado con chocolate. Increíble. Es el vestido, Serenagua, y a diferencia de en otros certámenes internacionales donde se presenta un vestido, acá pues está la modelo y nos está enseñando desde hace cuánto, aproximadamente media hora. Y ella va a estar acá todo el día, me ha prometido, con ese vestido y no se va a derretir. La diseñadora nos va a comentar cuántos, cuánto tiempo se demoró elaborando este vestido y por qué ese no sufre ninguna, digamos, deterioro. Hola, mi nombre es Marinette Justiniano. Y bueno, nosotros hemos hecho este diseño de vestido, es con tela, diseñado con chocolate, casualmente para que se pueda utilizar. Como bien dijiste, en otros países solamente sirve para el momento, pero nosotros nos podemos llevar, usar, etcétera, ¿no? Desde hace un año ya venimos tratando todo ese tipo de tela, en la cual tú podrías tener un diseño peruano, obviamente con cacao peruano, en la ropa. Explícanos, por favor... Quiero que veas, por favor, si ponchas la enagua, la enagua está hecha con chocolate, ¿no? Ahí, para que pueda resaltar lo que es la belleza de todo lo que son los encajes. Y otra cosa más, les cuento que también gracias a mi institución, al peruano japonesa, el chocolate es la ibérica, tenemos los aretes, ya hace un año que están en uso. Si tú puedes ver acá, está tratado de alguna manera para que no se derrita. Y por el otro lado lo he dejado tal cual es el chocolate para que no crean que es mentirita, que es verdad. ¿Cómo logran, Renzo, cómo logran esto, no? Primero esta vestimenta de chocolate, la tela mencionaba que contiene chocolate. ¿Y cómo logran esto? ¿Qué procedimiento, qué proceso es esto? A ver, yo puedo tratar cualquier tipo de tela con este chocolate, obviamente con cacao peruano que es el mejor del mundo. Y nosotros hacemos un tratamiento con algún tipo de grasas para que pueda tener primero flexibilidad. Y luego le vamos a dar un baño con unos productos químicos, obviamente ahí ya no se puede comer el chocolate, ¿no? Para que pueda perdurar en el tiempo. Así que los invitamos al Centro Peruano Japonés para que ustedes puedan aprender todas esas técnicas. Y como siempre, los invitamos al Salón de Cacao, donde tenemos cada año mucho más novedades. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Sí, vamos a conducirnos ahora también a la escultura de Machu Picchu, pero antes vamos a conversar para que nos hagan la invitación, ¿no? ¿Desde cuándo podemos ingresar acá? Sí, un saludo a todos. El Salón del Cacao y Chocolate está abierto desde el día de hoy, desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y así estará abierto desde hoy hasta el día domingo. ¿Cuántos están podemos encontrar acá? ¿Cuántas variedades? Más de 40 están con un sinnúmero de variedades de chocolates, de chocolates peruanos y chocolates de otros países. Porque este es un salón internacional, reúne a chocolateros de países muy especializados como Francia, como Bélgica. Tenemos incluso también chocolateros de México que nos acompañan. Este Salón de Chocolate es un esfuerzo por consolidar la imagen del cacao y chocolate del Perú en su segunda versión. Muy bien. Romina, vamos a conversar con Cecilia Becerra, quien es la que ha diseñado, la que ha creado esta escultura por el primer centenario de Machu Picchu. ¿Cuántas horas le tomó realizar esta escultura? Muy buenos días. Son 120 horas que he tomado para realizar la escultura del Machu Picchu. Bueno, entre ellos con ensayos, con muchos ensayos primero que se realizan para hacer las muestras. El trabajo ha sido un equipo de, bueno, con mi hija, de dos personas, 135 kilos de chocolate, que viene a ser bitter, leche y blanca. Muchas gracias, señora Becerra. Y con esta escultura por el centenario de Machu Picchu nos despedimos, Romina. Muchísimas gracias. Bueno, ya lo saben, a partir del mediodía, hoy en el Hotel El Sheraton, pueden asistir entonces para presenciar esto, los que somos dulceros, esta perdición del chocolate en el buen sentido de la palabra. Vamos con más. Primero vamos a ir a una pausa.